sin estudiar. ¿Cuándo vamos a comenzar el año escolar? Yo aspiro que esto mejore aceleradamente y que en esta transición relativa que estamos practicando, nosotros podamos empezar las clases en octubre, septiembre, octubre, ¿verdad? Es cuando deben comenzar las clases. Si esto se acaba, tenemos la alternativa de comenzar en enero y seguir y cambiaríamos el año. ¿Tú vas a hacer la propuesta de cambiar el año de escolar y arrancar? Esa propuesta tiene años circulantes. Esa propuesta yo la hice y me derrotaron. ¡Ah! ¡Por ahora! Sí, por ahora. Pero yo creo que el año escolar debe comenzar. Sin embargo, nosotros no vamos a, vamos a ir a septiembre. Solo si ocurriría, o llegara a ocurrir algo, nosotros tenemos la alternativa de, ¿verdad? ¿Se podría hacer una consulta?